¿Sabes cómo se va después de este duro encuentro en contra de los guerreros laguneros? Mira, pues, siempre lo desea la gente, no es una defensa más, es una victoria más para nosotros, porque nos cuesta, la verdad, cada dupla que nos ha tocado, la verdad, ha sido cada vez más dura, y hoy no fue la excepción, no, entre una impresionante entrada, un festejo a lo grande de Atlantis, y nosotros, pues, tenemos que cerrar, culminar nuestra participación de una manera buena, ¿no? Era el reto de hoy, y pues, aquí está, aquí sigue estando la cintura de los Chávez, la mejor pareja del Consejo Mundial. Ángel de Oro, Nivela Roja, no solamente fue una retención del título, sino también, pues, de la dinastía Chávez, ¿no? Que decirle a toda esa gente que nos ha estado siguiendo, y día con día siguen demostrando que son la mejor dupla. Que fue un reto más, ya vieron, todos estamos sufocados, golpeados, pero, con el gran sabor de boca que dejamos hoy, como bien lo acaba de mencionar mi hermano, hoy por hoy, sin temor a decirlo, somos la mejor pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre, y no por nada, es la décima defensa. La gente que viene a apoyarlos, siempre el agradecimiento total, hay gente que es de Hueso Colorado, y la demás, al principio, como siempre, los Chávez remando contra el corriente, contra todo el público, al principio, la gente nos abuchea, pero, van viendo nuestro desempeño, se van empapando de los movimientos que tenemos los Chávez, y, pues, al llevarnos la victoria, pues, la arena explotó, ¿no? Creo que es una noche de redonda, y agradecimiento total a toda la gente que siempre ha cuidado a los Chávez. Demostrando que son la mejor pareja, definitivamente, ustedes serán buscados por los rivales, pero, ¿a quién buscan, a quién se les antojan? Quienes quieran, mira, quien quiera corroborar que somos la mejor pareja, fórmense, aquí está, es para dar oportunidades, para eso son los campeonatos, y te lo vuelvo a repetir, no por nada, hoy, la décima defensa, la décima defensa de este hermoso campeonato, y las que vengan. No, y nos han tocado de todos, sabores, colores, tamaños, desde leyendas, desde gente joven, desde gente aguerrida, fuerte, como la de hoy, pero, te digo, los Chávez estamos para demostrar, seguirle sacando brillo a estos campeonatos, y, pues, las parejas, las mejores parejas de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, y de cualquier otro lado, pues, saben que los Chávez siempre están disponibles para cualquier reto. Hay solidez en la dupla, pero también, ¿esto qué significa? De cara, viene el próximo mes el Grand Prix, tener quizá a la pareja campeona dentro de esos ocho luchadores, sería muy importante, ¿no? Yo creo que nos hemos venido ganando esa oportunidad, yo creo que debemos ser considerados por lo que venimos haciendo, ¿no? Siempre lo he dicho, los retos, las oportunidades se buscan, lucha tras lucha, día tras día, preparándote todos los días, todos están en busca de una oportunidad. Yo creo que hoy dejamos más que claro que los Chávez estamos para grandes retos, y qué bien que lo mencionas, al fin, que se nos llegue a hacer lo que tanto hemos anhelado, entrar a un Grand Prix, que representara México, y más que nada al Consejo Mundial de Lucha Libre. Ángel Diolo, ¿y este triunfo suma puntos para tu objetivo, que es llegar al 90 aniversario, o es levantar la mano con resultados, no con palabras? Como lo acabo de decir, y bien lo mencionas, así se ganan las oportunidades, así se piden, así como lo estamos haciendo, ¿por qué no entrar con mi hermano? Más luchas de campeonato, en eventos grandes, lo venimos buscando, hoy no lo ganamos, así se buscan las oportunidades, sin duda, creo que la merecemos, y los Chávez no vamos a quitar el dedo del renglón, y queremos colarnos en la fiesta del 90 aniversario. Bien, se ha comentado 10 defensas, con grandes nombres dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ¿por qué no buscar en el extranjero? ¿Por qué no llevar a los Chávez y los campeonatos mundiales a otras latitudes? Claro que sí, mira, el Consejo Mundial, pues por eso se caracteriza, ¿no? Por darle la oportunidad, ha venido gente extranjera, nos hubiera encantado haberlo expuesto ante los ingobernables de Japón, ante la gente que vino de... Pero no importa, no importa, tenemos salidas próximas, entonces, con esto, pues queda demostrado, y la gente donde vayamos a demostrar nuestra categoría, pues ellos solitos van a darse cuenta y van a pedir la oportunidad por estos campeonatos. Nosotros estamos disponibles, por algo son mundiales, entonces, a nivel mundial, el que lo quiera, aquí está. ¿La reaparición reciente de Terrible fue algo positivo de alguna manera en esta noche? Sí, la verdad, Terrible nos da muchos ánimos, ya lo extrañábamos, nos hacía falta en nuestra tercia, sin menospreciar a la gente que estuvo en su lugar, pero con Terrible tenemos un entendimiento ya al máximo, y pues su experiencia cuenta mucho, hace rato también nos mandó un mensaje, nos dijo lo de siempre, que le echáramos ganas, nosotros sabemos lo que traemos, y pues, 10 defensas se dicen poco, pero en un poco, año y medio que llevamos con estos cinturones, pues han sido bastantes, lo exponemos seguido, y quiere decir que los Chaves, pues vamos nosotros progresando, y dándole la oportunidad al que lo pida, está disponible para el que lo quiera. Y para toda esa gente que aún no confía en nosotros, que dicen que a los Chaves nos regalan, vengan a las arenas, vengan a ver este tipo de batallas, donde de veras, uno se la parte, aquí está el resultado, y sin menospreciar, y enhorabuena también felicitar, a Estuca y a Gran Guerrero, que hoy demostraron de lo que están hechos, pero no con los hermanos Chaves, décima defensa nada más.